Ya no puede hacer nada. ¿Qué es esto? Retíramela de esto. Escuchamos lo que acaba de decir el encargado de reprimir, que ya empezaron, vemos cómo empieza la represión en este momento, la orden la dio el mismo Guardia para empezar a reprimir y empezamos como ya los cuerpos de seguridad empiezan esta represión. Acá vemos el diputado, armas que trata de... Y vemos, observamos lo que está pasando en este momento, cuando empieza la represión en Santa Mónica. Observamos cómo retienen a uno de los manifestantes. Y en la sensación que estamos observando... En este momento acá... ¡Atención!